Una nueva y poderosa alianza militar se concretó en el Indo-Pacífico. Se trata del acuerdo trilateral AUKUS, el cual integra Estados Unidos, Reino Unido y Australia, buscando hacer contrapeso a la política exterior de China y a su carácter cada vez más expansionista. El acuerdo genera una fuerte inquietud en Beijing, ya que, según lo manifestaron el presidente norteamericano Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro australiano Scott Morrison, AUKUS incluirá el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear para la Armada Australiana. El jefe de la Casa Blanca aseguró que los submarinos tendrán armas convencionales, no atómicas, pero que sí serán propulsados y potenciados con energía nuclear. Además, hizo un llamado a la calma al aseverar que el desarrollo de esa tecnología se da con fines pacíficos. De acuerdo con Biden, el imperativo es garantizar la paz y la estabilidad del Indo-Pacífico a largo plazo. Entre tanto, el premier británico Boris Johnson indicó que el acuerdo es una oportunidad para reforzar el lugar del Reino Unido a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, fortaleciendo su experiencia nacional y estrechando los lazos con Washington y Canberra. Por su parte, el primer ministro australiano Scott Morrison destacó que las tres naciones han visto a través de una lente similar, pero que, ante la complejidad del mundo actual, se hace necesario enfrentar los nuevos desafíos con esa nueva asociación. Aunque en principio, la noticia debería afectar principalmente a China, Francia ha sido el primero en reaccionar. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, acusó a Australia de traición, de haber golpeado a París por la espalda y quebrar la confianza entre ambos países. Sucede que Australia canceló un contrato con Naval Group, una empresa francesa encargada de construir embarcaciones militares y quien tenía la tarea de construir los submarinos para la Armada australiana. Y pues resulta que ahora los submarinos, como lo indiqué al principio de la nota, los hará Estados Unidos. Pero Le Drian no solo se despachó contra Sidney y también acusó al presidente Joe Biden de tomar una decisión brutal, imprevisible, muy al estilo de Donald Trump, y dijo que eso no lo hace un aliado. Y la molestia no es para menos. 56 mil millones de dólares que costaba el contrato de los submarinos duelen. Lo cierto es que China también reaccionó. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Chao Li Drian, afirmó que AUKUS socava la estabilidad y la paz regional. Dijo que los tres países usan las exportaciones nucleares como herramienta geopolítica y los tildó de irresponsables. Li Drian añadió que las dificultades en las relaciones entre China y Australia las ha causado única y exclusivamente la parte australiana. Dijo que Sidney tiene que pensar si quiere ver a China como un socio o como una amenaza. Y hablando de amenazas, lanzó una. El portavoz de exteriores chino aseguró que los tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, deberían abandonar su mentalidad de guerra fría y hacer más para contribuir a la paz y la estabilidad. De lo contrario, acabarán haciéndose daño a sí mismos, aseguró Ligiano.